Música Parecían pelear por el amor de este sujeto Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Huancayo captaron los precisos momentos cuando dos mujeres y un hombre se liaban a golpes en la vía pública Música Música Todo sucedió en las inmediaciones de los jirones Calixto y Mantaro, pasada la medianoche El joven intenta separar a las mujeres, pero una de ellas, debido a su estado de ebriedad, perdió el equilibrio y cayó en reiteradas veces Música Los agentes del Serenazgo de Huancayo intervinieron en esta agresca para salvaguardar la integridad de estas personas Quienes llegaron de inmediato para intervenir a estas mujeres Sin embargo, ninguna quiso ser derivada a la comisaría para denunciar la agresión Música